La Comisión Europea 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 y la otra allí, para hacer fuerza hacia atrás y hacia arriba ¿Por qué la pierna así? Primero, porque así si no parecería una cosa innumerable y segundo, si tiro y me tira, se me va a caer encima si me hago así, yo estoy haciendo un tope y no voy a permitir que me tire detrás ¿Vale? Entonces ponemos una pierna delante y la otra detrás, acerto ¿De acuerdo? Entonces, mano donde se acaba de estar, ¿no? donde tenemos el estómago, puño cerrado y con la otra, yo tiro, fuerte, hacia arriba y hacia atrás ¿Vale? Ponemos dedos en dos y hacedlo ya, ¡Vale! ¡Oye! ¡Oye! ¡De puño cerrado! ¡Eso es! Cuando alguien es más alto que nosotros, y es complicado... ¡Eso es! ...que es muy fácil, ¿eh? ¿Vale? 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 ¿El aire? ¿Por qué? Todo. ¿El masaje? Sí, sí, dos, sí, dos, uno puede incluso... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!